Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches para usted y esos que nos acompañan en casita. Al tiempo, con el tiempo ya se acerca el fin de semana, pero el frío en nuestra área triestatal continúa, esas condiciones frío, así que vamos a tener esos abrigos a manos. Una temperatura mínima en nuestra área en este momento de 6 grados hercios y vientos que vienen soplando del suroeste a 11 kilómetros por hora. Cielo parcialmente nublado, pero para mañana ya amanecemos con un día soleado en la ciudad de Nueva York. República Dominicana, vamos a tener un aumento de nubosidad para el día de mañana, humedad también. Miren aquí en nuestro Santo Domingo, durante la madrugada vamos a ver esos nublados con algunas precipitaciones que podrían ser ligeras en algunas localidades. Y ya durante la tarde, luego de las primeras horas de la tarde, 5, 6, 7 de la noche, donde vamos a ver esas precipitaciones en la parte noroeste y suroeste de la República Dominicana. Santo Domingo en este momento cuenta con una temperatura mínima de 23 grados hercios, vientos que vienen soplando del noreste a 6 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 92% y la precipitación en este momento de un 24%. Nuestra fase lunar, vamos a ver una luna cuarto menguante que sale esta madrugada a las 3 y 7 y su puesta ya será el día de mañana viernes a las 4 y 1 de la tarde. El sol sale en Santo Domingo el día de mañana en eso de las 6 y 34 y su puesta ya a las 6 y 12 de la tarde. Las condiciones para el Gran Santo Domingo, máximas temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados hercios mínimas de 23 grados hercios, vientos que van a soplar del este sureste a 11 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 73% y la precipitación de un 21%. Esto es todo de mi parte, pero usted no se despegue de su televisión porque aún tenemos más noticias. Gracias por ver el video.